Desgraciadamente el comercio del arte o beneficiosamente se dirige hacia las galerías, las galerías es como la tienda que te abre la puerta a las obras. Cuando son emergentes yo primero creo que deben de buscar curadores y tener relaciones con muchos curadores porque ellos son los que promueven a los artistas dentro de las exhibiciones múltiples que se hacen en los museos. Las universidades deberían de dar un curso de marketing a los artistas porque los artistas salen de la universidad y no tienen ni idea cómo manejar su negocio porque eso al final es el negocio y de eso viven. Entonces lo primero son los curadores, los curadores son muy importantes para llegar a esa exhibición en el museo. En el momento que eso sucede alguna galería te va a ver y te va a decir, ay mira tal cosa. Yo creo que ya el proceso de las galerías, claro si tienes...